Ahorraremos mucho Ciudad de México, la ciudadanía manifestó su apoyo a Santa Lucía durante la consulta popular impulsada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la cual se realizó durante cuatro días. En una conferencia realizada en la Casa de Transición del Tabasqueño, el presidente de la Fundación Arturo Rosenbluet, Enrique Calderón Alzati, señaló que con el 98.18% de las casillas computadas, 310.000 participantes votaron por continuar la obra del aeropuerto en Texcoco, y 748.000 eligieron por seguir con actual aeropuerto y Santa Lucía. De acuerdo con esta contabilidad, el número total de votantes fue de 1.067,859, de ese total 310.463 votaron por la opción de continuar con Texcoco, mientras que 747.000 opinaron por Santa Lucía, dijo. El 29.95% votaron por Santa Lucía. Agregó Calderón Alzati también informó que 2.722 votos fueron anulados. Sin embargo, aclaró que no tengo razón de la cancelación. También señaló que Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Jalisco fueron las entidades con mayor participación. Agradecimientos al próximo coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, agradeció a los mexicanos por su participación en la consulta, así como a los medios de comunicación por la cobertura que le dieron a la consulta pública. Queremos agradecer a los cientos de miles de ciudadanos que han confiado en este llamado a participar en un tema importante para todos los mexicanos, señaló. Agradecemos a los medios de comunicación por su atención, cobertura que han hecho este por esta consulta, así como la cobertura a lo largo de estos cuatro días, agregó el futuro vocero. También informó que López Obrador, quien se retiró media hora antes de la conferencia, hoy dará su postura sobre los resultados de la consulta. Antes, el presidente electo señaló que cualquiera que sea la decisión que tomen los ciudadanos vamos a ahorrar mucho, porque no va a haber corrupción, se los garantizo, ahora sí que me canso ganso, vamos a acabar con la corrupción, por eso el nerviosismo de algunos, apuntó. Anoche, en la actualización de las cifras en la página http2.resultados.mexicodecide.com.mx, se tenía que 748.335.69.95% de los mexicanos votaron por Santa Lucía, mientras que 311.132.29.08% por Texcoco, y fueron anulados 10.403 votos, dando una suma de 1.069.870 de sufragios contabilizados. Jornada Las mesas de votación cerraron ayer a las 18 horas, sin embargo, en el último día de la consulta se registraron varios incidentes. En Sonora, a escasos minutos de que terminara el ejercicio, por redes sociales se difundió un vídeo de un minuto, del cual se desconoce el lugar donde fue tomado, y donde se observan tres mujeres en una mesa, con boletas apiladas, una de ellas hace una anotación eso parecía que las firma, lo que desató diversos comentarios de los internautas, mientras en Acapulco, la participación aumentó en el último día del ejercicio, Sin embargo, en la casilla ubicada en el Zócalo de Acapulco se denunció que personas quisieron duplicar su voto, por lo que al menos 10 boletas fueron anuladas. Yesenia Sotelo Uriostegui, de la mesa receptora ubicada en el Zócalo de Acapulco comentó que tan solo ayer se registraron 10 casos, y el sábado al menos 5 personas quisieron duplicar su voto, por lo que se procedió a anular su propuesta. Por su parte, decenas de habitantes de comunidades de Texcoco protestaron porque no pudieron emitir su voto en la consulta, debido a que los encargados de la casilla que se instaló en el jardín municipal cerraron a las 18 y media horas. José Luis Rico, miembro de la organización Agrónomos Democráticos, quien participó como observador de la consulta, denunció que los mismos encargados de la casilla se llevaron la urna donde estaban los votos que se emitieron ayer porque no había condiciones de contarlos en ese sitio. F. El Universal y Notimex